De verdad, en serio, yo quiero que me apoye porque hoy fue mi hija, mañana puede ser la de ustedes, ok, de acuerdo. Ese hombre no se va a tentar el corazón con ninguna mujer si no se lo tentó con mi hermana ni con otras mujeres más, de acuerdo. Entonces se tiene que hacer justicia, tiene que detenerlo de una vez, porque ese señor siempre va a ir por la vida justificándose que lo hizo porque es una blanca palomita y que porque tiene sus motivos y razones. Ningún motivo, ninguna razón para quitarle la vida a una inocente de 7 años, ok. Entonces él tiene a mis sobrinos, David y Guillermo, y yo sé dónde los tiene, pero los de la Fiscalía de Escapotzalco lo quieren apoyar a él. Y yo sé dónde están mis sobrinos, de acuerdo, ellos todavía están aún con vida. A los únicos que les quitó la vida fue a mi hija Fátima Cecilia Aldrillete Antón, a mi hermana Claudia Verónica Antón Fernández y a mi cuñado Armando Serrano, ok. Entonces se les tiene que hacer justicia, por favor. ¿Usted no conoce a la señora que se llevó a su hija? ¿Usted la conoce? No, yo no conozco a la señora, fue mandada por el señor Alan Herrera. ¿Por qué le tendría que matar? Él se ha hecho pasar mucho tiempo por muerto, de hecho él fue la pareja de la hija de mi esposo, José Luis Aldrillete Rivera. Él fue la primer pareja, se hizo pasar por muerto porque tiene contactos dentro de la delegación y se hizo pasar por muerto. Pero está más vivo que yo, y es un cobarde, y actúa vil, y eso no se vale. ¿Por qué cree usted que esa persona fue el que mató a su hija, señora? Porque él es, él es el responsable. ¿Pero qué evidencia tiene? Él es, él es el responsable. No se prestó atención correctamente, las autoridades cometieron muchos errores, y desafortunadamente no se hicieron las cosas como se deberían de haber hecho. Mi familia y yo no somos especialistas en esto, y desde un principio nos trasladamos al lugar, le hicimos todas las cosas que pudimos, la gente estaba dispuesta para ayudarnos a encontrar a Fátima, y esto no puede volver a pasar. Las autoridades no están haciendo lo que les corresponde, no se están comunicando entre ellos, hay muchas agencias que no pudieron hacer nada para estar en contacto entre ellas y alcanzar a localizar a mi Fátima con vida. Exigimos a las autoridades que hagan su trabajo como corresponde, que cambien la legislación para que la tecnología pueda hacer que esto no vuelva a ocurrir, y que se utilicen las cosas de forma en que deben de hacerse. La mi niña amada, la mi niña preciosa, y hoy, si hoy Fátima no está con nosotros es porque no se siguieron los protocolos que se debían seguir, fue porque las instituciones no dieron la atención que debían haber. Fátima no es solo de hoy, había un problema de salud mental, y no se siguió, no se le dio la atención, es algo que ya se había reportado, es algo que ya habíamos pedido. Fátima estuvo en una situación muy vulnerable de la que alguien se aprovechó, alguien vio que no había los cuidados pertinentes para Fátima, y pensó que no íbamos a reclamar su nombre, pensó que iba a pasar como una desconocida, iba a ser una más de tantas miles que están desaparecidas en este país, y no es así, Fátima, no la vamos a olvidar, Fátima tiene que ser un nombre, un nombre que recuerde que vivimos en un país de desaparecidos, de desigualdad, de gente que no le importa que sea una más.